¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marisa Lucera y hoy estamos teniendo la cuenta grabándote un video más para amar ok. El día de hoy es un día para celebrar. Celebramos el grito de independencia de todos los mexicanos. Por eso me puse este setecito alusivo a esta ocasión. Y lo que te voy a preparar el día de hoy son unos muffins deliciosos de yogur griego. Para esa tentación que tienes a media tarde o hasta en la noche y para que no te salgas de tu dieta vas a tener esta opción súper deliciosa y sin culpa. Y el tema que vamos a estar hablando hoy es nada ni nadie puede quitarte los dones que Dios te dio. Y ahora sí, ¡vamos a comenzar! Yo quiero decirte que tú tienes dones y un llamado para cumplir y nadie lo podrá cambiar. Tus dones ya están listos para ser usados y crecer. No escuches lo que otros opinen de ti. Tú céntrate en lo que el Señor ya te llamó a hacer con un gran propósito. Y en Romanos 11.29 dice, Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Y existe un potencial ya dentro de nosotros listo para ser usado. No importa si tú hayas tenido alguna decepción. No importa si tú hayas recibido críticas de por qué estás haciendo las cosas. De que por qué estás en esto si tú eres de tal manera. No importa lo que te digan los demás. Esos dones ya están en ti. Y tú tienes ese gran llamado. Tú debes de centrarte en lo que el Señor te está diciendo y lo que Él quiere que tú hagas. Tú tienes que sólo escuchar lo que Dios dice de ti. Que eres de gran valor. Que eres un giro. Que tienes talento y capacidad. Que eres creativo. Que puedes ser un gran líder, emprendedor, exitoso. Y superar todos los desafíos. Dios te dice que para sus dones te ha creado y para hacer proezas. Activa los dones. Enciende el fuego. No los dejes de caer. Los dones y el llamamiento de Dios ya están en ti. En cada uno de nosotros. No los desperdiciemos. Utilicemos todo lo que nos fue dado con ese gran propósito. Y si tú has cometido errores y crees que eso ya es tu fin. No. Déjame decirte que ahí está el Señor esperándote con los brazos abiertos. Y Él quiere hacer algo en ti. Y Él quiere hacer algo por medio de ti. Aunque se cierre una puerta, otra se abrirá. Y ya nadie la podrá cerrar. Mantente a la expectativa porque todo va a mejorar. Así te dice el Señor. Y vamos a orar juntos. Decimos, Señor, gracias por hacerme entender que los dones y llamados nadie me los puede quitar. Lo que dices y crees de mí es lo mismo a lo que yo digo y creo de mí. Hoy, Señor, me levanto a un nuevo nivel de tu propósito. Me centro en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias, Señor, por esos dones que pusiste en nosotros. Gracias, Padre amado, porque tú siempre estás ahí con nosotros. Te alabamos, te glorificamos y te damos toda la obra, la gloria y la alabanza. Pues ahora sí, con este mensaje que espero que de verdad sea de utilidad para cada uno de nosotros. Que lo tomemos, que lo valoremos y que si nosotros por gracia recibimos, que nosotros por gracia demos. Y ahora sí, vámonos con la receta a ver qué tal nos sale. Y lo que necesitaremos son tres tazas de avena, dos huevos, dos plátanos un poco ya maduritos, dos cucharaditas de royal o rexal, polvo para hornear. Una taza de yogur natural griego. Yo compré este botecito que trae 442 gramos y es exactamente una taza. Así lo medí y así me quedó una taza. También vamos a necesitar arándanos, la cantidad que tú desees. Una taza de leche, yo estoy utilizando lactosal hay, pero puedes utilizar de almendras. Dos cucharaditas de canela, dos cucharaditas de vainilla y vamos a necesitar miel. Yo estoy utilizando miel de asar 100% pura. Bueno, y lo primero que vamos a hacer es poner los plátanos y con la ayuda de un tenedor los vamos a machacar muy bien. Después vamos a añadir los huevos y los vamos a batir un poquito. Con la ayuda de un globo o con la ayuda del mismo tenedor hasta integrar perfectamente. Ahora le vamos a añadir nuestras tres tazas de avena y vamos a hacer lo mismo. Ya sea con esto, si se te complica un poco, puedes usarlo con el mismo tenedor. Nada más a que se integre también perfectamente todo. Añadimos las dos cucharaditas del polvo para hornear y las dos cucharaditas de canela y también lo vamos a integrar perfectamente. Ahora vamos a añadir nuestra taza de yogur griego e igualmente vamos a integrar hasta incorporar. Después añadimos las dos cucharaditas de vainilla y vamos a añadirle toda nuestra miel de abeja de asar y vamos a integrarla. Tú puedes ponerle la miel que tú desees, igualmente le puedes poner miel de maíz, no pasa nada. Pero yo aquí lo quise hacer con esta porque sinceramente me encanta el sabor y aparte tiene muchísimas propiedades esta miel. Y ya por último le vamos a agregar nuestra leche y después le vamos a añadir también los arándanos y vamos a incorporarlo todo para que quede muy, muy, muy bien. Y así se ve como que está un poquito aguadita la mezcla pero está perfecta porque al momento de hornear no van a quedar tan resecos, van a quedar así con esa humedad que se necesita. Así es que así está perfecto. Y después le vamos a poner unos capacillos, le vas a poner hasta el borde. Aquí no es que le pongas menos porque estos no se inflan tanto. Entonces lo vas a poner todo hasta su capacidad y nos lo vamos a llevar a hornear a 180 grados por cuestión de unos de 30 a 35 minutos. Y ya los vas a apagar, vas a apagar y los vas a dejar ahí a que se terminen de cocer. Y ya que estén fríos los vas a desmoldar. Pues aquí ya los tenemos, ya salieron y se ven y huelen delicioso. Vamos a probar a ver qué tal. Y pues así de rápido, así de sencillo, así de delicioso, terminamos otro video más de Maru Cake. Yo como siempre esperando que este video te haya gustado, que si te gustó me regales una manita arriba, te suscribas aquí abajito a mi canal y me compartas en tus redes sociales para que pueda llegar a más personas. Es un día para celebrar, celebremos esa independencia, celebremos que somos libres. Gracias por todos esos héroes que nos dieron libertad. Y gracias sobre todo a nuestro Señor, porque la palabra dice que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y recuerda también que Dios te ama, te ama demasiado, siempre te quiere ver muy feliz y muy sorriente. Así es que sonríen siempre que Dios les ama. Nos vemos en el próximo video de Maru Cake. Maru Cake. Música Música